Viajando de norte a sur Dejo el brazo de tattoos Obviamente me and you Viajando de norte a sur Dejo el brazo de tattoos Solamente me and you Me siento la cara, tengo que flush No quiero nada que no seas tu Desde mi grada off-way 2 Off-way 2 in my room Maneja, no me enojo Suadera a los hombros Sin un combo con los otros Ese ojo algo rojo Mi sangre es rosada Como si no fuera nada Pero sabemos, estamos bien Tenemos, baby Por ti, date, lo queremos cine Tengo que hacerlo antes que salga la luz Tengo una lágrima que solo es blue Cae la noche y las cosas son más blue Solamente blue No me enamoro Cap de chica del suelo Se siente Siento el test En tu face Ver quién es Ver quién es Sué o face Cuatro formas de entender Cuatro formas de entender la fortuna del juego Apilando letras se salen de mi judía al suelo Llámame más tarde, no estoy pa' darte consuelo Oh, yeh, yeh, uh Viajando de norte a sur Yeh, uh, uh, uh Viejo el brazo de tattoos Yeh, yeh, uh Solamente me and you Solamente me and you Solamente me and you Oh, soy Oh, soy Oh, soy Soleno, soy Soleno Soleno Gracias por ver el video.